Esta captura en tiempo récord se realizó por el doble homicidio de los señores Elkin Almanza y Carlos Augusto Rodríguez, quienes por presuntamente hurtarles la suma de 113 millones de pesos, hechos ocurridos el pasado 31 de octubre del 2023 en el barrio del lago del municipio de Ocaña, donde nuestros investigadores lograron recaudar los suficientes elementos materiales probatorios, analizando más de 200 cámaras de seguridad con las rutas de escape de los indiciados para dar con los presuntos responsables y lograr así hoy el esclarecimiento de estos homicidios en el municipio de Ocaña.